Hey que tal gente de YouTube, sean bienvenidos a esta segunda parte del Crash to Insanity Y acá continuaremos con la historia principal del juego Bueno, me acuerdo que acá me morí mucho de niño, a ver si puedo pasar esto a la primera Y al parecer uno siempre se queda con las costumbres A ver, ay no me voy a enojar, no me voy a enojar Lo digo nomas porque en verdad estoy llorando, por dentro ya, por ver lo que me espera A ver Tu y el mirón, el mirón A ver Ya mírame, mírame Ya, 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 ya están Ay, no puede ser Ay, ay, ay Ya bueno, a ver si no muero mucho, porque encima quería hacer esta parte más cortita Porque el video anterior casi me da media hora, así que esta parte va a ser más corta No es que... Ya, 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 ya Uyyy, casi casi Ahí está un checkpoint, ya estaba medio concentrado, creo que no estaba hablando, ya, a ver, ya, ya, ese checkpoint ya me viene de perla, ya, ya, bueno, chico, puede ser checkpoint, ahí no puede ser, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que acá me tengo que esconder en los botes, esconde, esconde, por en el siguiente, ya ni siquiera me acuerdo, a ver, ahí lo estoy viendo, a ver, me puede mirar, sí, 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 a ver, por favor, a ver cómo está, ya, ya, ay, no, 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 la TNT, no, 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 me arrepiento, me arrepiento, me golpeé, me golpeé con algo, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos, corre, no puedo creerlo, no puedo creerlo, no puede ser, ya, lo hice, lo hice, me muerdo por ahora, a ver si no me caigo para variar, a ver, ya, checkpoint, a ver, al parecer voy a morir, o no, ah, no, ya, desde acá no se puede, ya me voy a esconder en el barquito, tengo que hacer esto rápido, ay, malita, cámara, malita, cámara, que estoy haciendo, a ver, ahí está, ya, mírame, mírame, Y ya no me mires Oh no, ya tengo miedo de esto Ya tengo miedo Ya No puede ser Maldito barco La voy a ese barco Esta parte ya no va a ser corta Ya lo tengo en clara No va a ser corta esta parte A ver Ya Y ahí está Estaba mal ¿Estaba mal o qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? A ver A ver Ay no, no, no Esto ya sé que es Ya, ya Y a ver Vamos Uno Dos Tres Y ahí está Ah, me caí Ya bueno, vamos Vamos Uy, no puede ser, no puede ser A ver, ya muere tú Ah, esta parte me recuerda mucho al Crash Bandicoot 1 Uy Así eran muchos niveles Bueno, no tantos Pero ya, bueno Se entiende un poquito la idea A ver Ya, guarda, guarda Vamos, vamos Guarda, vamos Mata el gusano Una vida, una vida Ah, puedo Y dejarte aquí A ver Ah, pobre Cortex Quiere su Cristal A ver Ah, verdad Verdad, verdad Acá la técnica es matar a todos los indígenas Y de ahí pasar con el gusano No puede ser Ya, bueno Voy a matar estos Ya, ya Y no, a extremo Voy a morir De ley Ya, bueno Quería matar estos tres Porque ya los demás me llegaban Y ahí había uno encima Uy, qué triste Había una cuaca acá Ya, los demás me llegan Me llegas tú Mira, me llegas Ah, no, no Mejor no Bueno No, no No, no Susana Yo que te he hecho Amigazo Vamos Lárgate Lárgate Una cuaca Y Ahí está No, no, no Ya, vamos Supongo que es por acá arriba ¿Dónde? Ahí, acá Ya, vámonos Gusanín Gusanín Uy No puedo creerlo Ya voy a hacer doble salto Ahora no te he sido gusanazo Por ahí o por allá Vamos 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 gusanín Uy A ver A ver Si no me apresura Va a desaparecer Este gusano No, no No seas Ve Gusano O no Ya A ver Vamos Corre, corre Me persigue Me persigue Es por ahí Aquí, ¿no? Uy, pasé que iba a morir Ya Y ahí está Ja Ay Ay Ay, pobre Cortex Ya, de todo te pasa Uy, no, no puede ser Corre, corre, Crash Corre, ya A ver Corre, Crash Nunca Nunca me gustaron mucho los niveles así Donde tú le miras la cara a Crashito Porque bueno, casi siempre muero Casi por eso Uy, 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 uy ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Me olvidé que me van a asesinar estos Me olvidé que me van a asesinar No puedo creerlo Esta es la excusa más tonta que ha dado Ya, vamos Corre, corre, corre Corre Corre, corre Uy, 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 uy ¿Qué estoy haciendo? Uy, no, ya tengo Harto miedo ya Uy, no, no, no Sí me acuerdo de esto Sí me acuerdo Que por el centro Puedes asegurar Pero no, no, no Uy, no me gusta No, no, no tengo estos niveles Corre Corre, corre, corre Corre Ya ¿Eso no, Mara? Joder, pero Hacen quedar mal A ver A ver Regresamos a las cueguitas Sí A ver Estas Como estas cueguitas Siempre me han Me han recordado un poco A un nivel eliminado Del Crash Bandicoot 1 Que era como unas minas Y por alguna razón Este nivel como que me recuerda A esa curiosidad A ver que hay aquí arriba Aaaaaah Amable A ver A ver A ver A ver A ver En los Crash clásicos Creo que sí A ver Pero ese Oh Crash El mercado es mañana Y mis árboles Bumpa No crecerán Porque mi huerto Está plagado De gusanos hambrientos Si acabas con esta plaga Te daré Este cristal de energía Soy un científico malvado ¿Qué esperabas? Esto no es un juego Como si no fuera un juego A ver Yo pienso que si El Crash Bandicoot Hubiera salido completo De alguna forma Hubieran salido Más niveles parecidos a este Porque este es el único En el juego Que yo sepa O que recuerde Que es como que No tiene mucho sentido Aaaaaah Y tal Que esto es más fácil Tú y tú Ya ahí está Ahora no te ríes Ya Ahora no te ríes Ya vamos 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 ¿Qué estoy haciendo? No sé Ah si es por ahí Si era por acá Tengo que decir Que lo habéis hecho fenomenal Fenomenal Bueno Bueno Hemos estado visitando Los lugares de interés De la isla locura Bonitos parajes Hay mucho que ver Mucho que destruir Tenéis La aldea indígena Las cuevas de lava Los totems Los totems En la décima dimensión No tenemos nada tan bonito Como los totems Con sus vivos colores Las complicadas tallas Vamos Casi parece que estuvieran vivos Exactamente como si estuvieran vivos Ah Sirve claro claro No estás vivo Ah Y menciono verdad Las cuevas de lava Que es que ya sepa Un nivel eliminado De este juego Si me acuerdo Me acuerdo De algunas cositas Segundo jefe Que es Solo dar vueltas A ver Voy a Voy a tratar De llevar la cuenta Jefe Es que solo Es dar las vueltas A ver Ya Ya Vuelta Vuelta Vamos Voy a salir el tercero Si contamos a Cortex Y a Mecabandicum Como diferentes Y A ver Rea Eso quería Eso quería B A ver Uy 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 Ya 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 Vuelta Diversión Diversión Uy Esa música ética Es que Uy Es que Es que Es que Solo dar vueltas No seas malo Pues Es en serio No puede ser No me acuerdo En serio Solo dar la maldita Vuelta Ya bueno Este es el tercero Y ya voy a tratar De llevar la cuenta Uy A la primera Primilla A ver Esperense Esperense Muere Muere Muerte Ahí está Ya me quedo Una última Para que mueras Vamos Cortex Jálame el cristal Otro Voy a desaparecer el cristal Creo Vamos Cortex Ahí está No No Todavía No Todavía No Corre Corre A ver Ahora No Todavía No quiere Todavía No quiere Vamos Cortex Ahora ¿Qué me despea Ahorita? Ahí está Ahí está Ya Normal Normal Uy Toda Es la primera Ya Ya me gusta Uy Ya está Ya está Muerte Muerte A ver Ah Pobrecito Pobrecito Ah Caramba Ay Caramba Nos Bueno Lo habéis Intentado Pero Nuestro Dispositivo Reversible Viceversa Está En Funcionamiento Extrayendo La bondad De esta Dimensión Y Creando El Peor De Todos Los Mundos Posibles Disfrutamos Con Los Desastres Hasta luego Perdedores Ya es hora De comer Décima dimensión Sí Sí Un magnífico Plante Surca Los Oscuros Oceanos De Intelecto Al Laboratorio Aún No Nos Han Derrotado El Juego Continúa El Laboratorio Se me Acuerdo Es Plataformeo Intenso Hoy Pero Serio Ahí Voy A morir Ya No Quiero Saber Nada Ya No Quiero Saber Nada Vamos Crashito A ver Si caigo Desde acá Muero Creo No Así que Lo voy a intentar Ya Estaba Muriendo Ya A ver A ver Tengo que bajar Con cuidado Con cuidado Y eso es todo Sí Eso es todo Fácil Facilidad De acá Y ya A ver Ya Ya No quiero Infrintar Puedo salir Mejor Pero ya No Ya No importa Ya Si Todo esto Me llega Y Al Barco Al La Canoa Al Bote Lo que sea Y A ver Hasta aquí Lo dejamos Gracias Por ver Este video Suscríbete Si puedes Y dame Tu like Tengo 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 ¡Gracias!